Hola a todos, bienvenidos a Deportestro Play. Empezamos hablando de la actualidad de los equipos de la región en la Liga Betplay. Atlético-Bucaramanga igualó 1-1 con Junior en la fecha 8 de la Liga. Un gol de Diego Arazo le dio al Bucaramanga el punto que lo tiene en el puesto 14 con 9 unidades. Por su parte, Alianza Petrolera igualó 2-2 con Boyacá Chicó. Cristian Palomeque y Carlos Pérez en el último minuto anotaron los goles del equipo de Barranca Bermeja. Cúcuta Deportivo visitará este martes a Jaguares en la culminación de la fecha 9. En la próxima jornada, Bucaramanga visitará la América. Alianza recibirá a Medellín y Cúcuta será local ante el Deportivo Cali. Cúcuta fue sede de la Copa Internacional de Natación de Carrera. Cerca de 300 deportistas compitieron en las diferentes categorías. Las competencias se extendieron durante tres días. Deportistas de República Dominicana, Chile, Venezuela y Colombia se dieron cita en el Complejo Acuático de Norte de Santander para competir en el Torneo Internacional de Natación de Carreras en las categorías Infantil, Juvenil, Mayores y Máster. Hemos sido ya cuatro veces campeones estaduales de forma corrida, desde que salimos, salimos grandes. Estamos compitiendo con 25 nadadores en este campeonato. Y bueno, súper felices de verdad de estar acá. Hay muy buen nivel acá en Colombia, aparte de que vinieron muchos clubes invitados. Los nadadores disfrutaron al máximo las competencias. Muchos de ellos se enfocaron en mejorar marcas para sus próximas presentaciones. Ha sido todo muy chévere. La hemos pasado bien aquí y nos ha gustado la ciudad. Y la piscina es buena. Próximamente tenemos allá en República Dominicana el invitacional de mi equipo y también la competencia Fedona, que es la competencia nacional de todo el país. La categoría Máster también estuvo en acción. Carlos Matus, de 70 años, llegó desde Chile para dejar claro que no hay edad para hacer deporte. Quiero que la gente sepa que a cualquier edad podemos nadar, a cualquier edad podemos aprender a nadar, comenzar a nadar y en pocos años estar compitiendo kilómetros y todo eso. Los asistentes disfrutaron de un excelente fin de semana. Porque aparte de la competencia es lo que es la camaradería, los amigos que se hacen estando acá. A lo largo de la historia, el levantamiento de pesas ha sido fundamentalmente una práctica de hombres, pero en los últimos años las mujeres han jugado un papel muy importante y en Santander ellas quieren retomar la batuta y volver a figurar a nivel nacional. En los Juegos Olímpicos de Sidney, la vallecaucana María Isabel Urrutia se alzó con la medalla de oro. Cuatro años después, en Atenas 2004, fue la chocobana Mabel Mosquera quien se hizo a la medalla de bronce olímpica, gestas que han inspirado a muchas deportistas como Jennifer Adriana Cortés, bumanguesa de 23 años, quien practica a diario este deporte y quien en los pasados Juegos Nacionales representó el coraje, la fuerza y el talento de la mujer santandereana. Personalmente di todo, mis compañeros también. Fue muy lindo poder llegar todos hasta esa etapa y decir, valió la pena, tuvimos un buen resultado y pues, felices con lo que se vivió y se dio. Pese a que Jennifer no alcanzó el podio, sus compañeros sumaron dos medallas de plata y cuatro de bronce, resultado que desde ya buscan mejorar para la próxima edición de esta justa nacional, pero deberán empezar por las metas del 2020. Volviendo a los entrenamientos, retomando las sesiones dobles, nuestro objetivo ahorita es enfocarnos en los Juegos de este año. En la rama femenina, Jennifer y sus compañeras no solo luchan por mejorar los resultados, también buscan vencer el estigma que hace pensar que las pesas es un deporte solo para hombres. Siempre dicen que las pesas hacen que las mujeres sean rudas, masculinas, así súper, una imagen totalmente diferente de lo que realmente es. Deporte que no es fácil, pero le emociona y lo disfruta al máximo. Siempre he sido una mujer que le ha gustado como la fuerza, como esas cosas. Ese estudiante de las Unidades Tecnológicas de Santander representó a su institución con altura en los Juegos Nacionales Universitarios de 2019. Allí alcanzó tres medallas de bronce, algo que la llena de orgullo, por eso con alegría invita a las mujeres para que conozcan, se formen y compitan en el levantamiento de pesas. Que vengan, que no se van a volver hombres, que la fuerza también es muy femenina, si se sabe llevar, y no, que vengan, que acá las recibimos. Asegura que con la disciplina se alcanza todo, entrena, disfruta y a la vez adelanta su trabajo de grado, pues pronto recibirá su título de ingeniera electromecánica. El mal estado de la pista de BMX en Santander es el principal obstáculo para los bicicrocistas. A pesar de no tener un escenario adecuado, ganan medallas, títulos y reconocimiento a nivel nacional. El reclamo es generalizado. El mal estado de la pista frustra las aspiraciones de los deportistas. Hace una semana, antes de la carrera, me fisuré el codo y me tocó parar bastante tiempo. La pista no cuenta con las medidas necesarias para la normal preparación de los pedalistas. Sumado a esto, huecos, obstáculos y falta de mantenimiento producen caídas que ocasionan lesiones y dificultan los sueños de quienes todos los días se entrenan con la firme intención de representar al departamento. Bueno, la pista actualmente se encuentra en un deterioro muy grave. Realmente hubo un mes donde tuvimos muchos lesionados por los huecos que se encuentran en la pista. En las carreras de bicicloss, la salida marca lo que será la competencia. El 80% de rendimiento radica en esos primeros pedalazos. Infortunadamente, la única pista de Bucaramanga no tiene el partidor habilitado. Pues es un partidor que se trató de modificar, que se trató de arreglar para que tuviéramos un mejor partidor, pero en este momento está obsoleto, el partidor no sirve y nos está afectando. Nos está afectando mucho porque los chicos cuando llegan a correr a otro lado, pues no hemos practicado el 80% de la carrera que está ahí en el partidor y tenemos la técnica, los saltos, pero pues no tenemos partidor. Ante el desgaste y avería del anterior partidor, se instaló esta nueva pieza, pero este rebote impide que se pueda utilizar, pues podría ocasionar accidentes graves a los deportistas. Los encargados de mantener la pista en óptimas condiciones no responden. Bueno, este escenario es de Bucaramanga y los encargados de ellos son Inderbux. El esfuerzo de muchas personas queda ahí porque sin falta de partidor no se puede hacer mucho. Santander el año anterior fue campeón nacional en la modalidad por equipos en Colombia. Logró que toma más importancia cuando ellos no solo compiten contra sus rivales, sino contra la falta de apoyo gubernamental. Recuerden que todos los días a las 12 y 30 del mediodía tenemos esta información y mucho más en Deportestro. Nos vemos en una próxima oportunidad.